Internacional, Estados Unidos. Cámara de Representantes vota a favor de prohibir abortos cuando el feto puede sentir dolor. Por 237 votos a favor y 189 en contra, la Cámara de Representantes sacó adelante una ley que prohibirá practicar abortos a partir de la 20 semana de gestación, cuando el no nacido puede sufrir dolor mientras es asesinado. Estados Unidos es uno de los siete países del mundo que no ponen límites para el aborto tardío. El aborto durante los nueve meses de embarazo por cualquier razón es legal en muchas partes del país. El proyecto de ley, el Pain Capable Unborn Child Protection Act, fue patrocinado por el republicano prohibida Trent Franks. Dos republicanos votaron en contra del proyecto de ley mientras que tres demócratas votaron a favor. No es la primera vez que se vota a favor de un proyecto similar, pero el Senado bloqueó la ley en ocasiones anteriores, en los años 2013 y 2015. El proyecto establece como excepciones los casos de aborto por violación e incesto, aunque dicha circunstancia debe ser acreditada por un informe médico federal. Según el Center for Disease Control, en 2013 se llevaron a cabo en Estados Unidos al menos 5.770 abortos tardíos de fetos de más de 20 semanas de gestación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!